¡Hola gente! Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos con esta joyita, Nodens Full Cinder, arma nueva, ¿sí? Déjame ya mismo en los comentarios si piensas que es competitiva, divertida y buena. Pero porque te pregunto tres cosas que parece que es lo mismo, ¿sí? Te explico. Puede ser que tú te diviertas mucho, pero no es buena, tampoco competitiva. Pero puede ser que sea muy buena, juegas solo, te va bien, pero no es divertida y tampoco competitiva. Así que bueno, ¿ya entendiste la idea? Déjame los comentarios antes de que veas el video y el análisis si piensas o parece que esto es buena, divertida, competitiva. Antes del video te voy a mostrar acá los dos sorteos que están activos en el canal. Son dos, gente, que estamos regalando 5 y 5 armas. Esa que está allí, la Basilisk, muy buena para el titán con sigilo. El Muromets, muy buena también en otros titanes por allí. Ya lo probé en Arthur, en Aumín. Así que bueno, déjame los comentarios si quieres ver esos videos. El canal de Pinceladas y el canal de Sabore. Los dos enlaces los voy a dejar en el comentario fijado. Simplemente ve, participa, deja tu idea de tu plataforma y nos explicas en qué titán lo vas a usar. Ok, fíjate. Estas armas. Quizás no sabes nada de ellas. Tiene un alcance de 125 metros. ¿Cómo funcionan? Es prácticamente tener la habilidad del titán kit en esta arma. Ahora, la pregunta que te voy a hacer. ¿Será que estas cuatro son lo suficientemente fuertes? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo equipé al titán? Le coloqué, debido a la meta que hay actual, le coloqué dos anticontrol y dos caníbal reactor. ¿Por qué anticontrol? Porque hay demasiados efectos negativos. Me paralizan. El titán se volvió lento con el balance que le hicieron hace poco. Así que bueno, de verdad que el anticontrol es una muy buena opción con armas de tan corto alcance. El principal problema de estas armas ya te lo voy a comentar en el gameplay. Vamos con el gameplay. Ok, gente. Primero que todo, les digo que estaba usando este hangar súper, súper competitivo, chetado, OP. Porque está en la cuenta de YouTuber. Y bueno, ahí estaba probando a Revenant también en ese momento. ¿Divertida o no divertida? Bueno, te voy a explicar cuál es el aspecto divertido que yo le conseguí a estas armas. Hay demasiados Orochi con Sónicas y Tomber. Se te pegan y también hay demasiados Robana con Sónicas. Así que bueno, y también, ojo, tiene muchos Revenant. Así que bueno, cuando te caen encima, simplemente sin necesidad de apuntarle a nadie. Apertas el botón y los que más vivos vas viendo y puff, una kill. Y me pareció demasiado divertido porque me imaginaba la molestia de esos Pro Orochis y los Pro Revenant. Jodieron a tratar la vida, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, divertida en ese aspecto sí que me parece. Ahora, son buenas. Yo juego casi siempre, juego solo. A veces juego en dúo, ¿sí? Pero casi siempre juego solo. Y de verdad te puedo decir que jugando solo no son buenas. No son buenas porque hay demasiados mapas en las cuales no te va a ser funcional. Y bueno, el Titán, las armas de Titán y los módulos es lo más costoso y complicado de subir de nivel. Por lo cual te digo que no son buenas. No me gustaron en ese aspecto, ¿sí? Te diviertes mucho, te caen los Revenant, etc. Pero no me pareció en general muy buena. Ahora, el daño que hace es bueno, sí. El daño que hace es extremadamente bueno. Cuatro cinders son capaces de destruir a un Titán en segundos. Puedes hacerle frente a un Titán, Arthur. Puedes hacerle frente a un Titán detrás de un edificio. Tiene demasiados aspectos positivos. Yo creo que esta arma necesita un buff de daño por segundo. O sea, que el daño por segundo sea más elevado. Y que su alcance aumente a 200 metros. Allí sí diría que se vuelve un poco más competitiva. Entonces, ya te aclaro ese punto. Me salió gente con minos full escopetas maximizados, ¿sí? Gente chetada. Y me destrozaban al Nodens antes de que yo pudiese hacerles daño. Porque, bueno, activaban el escudo reflector y me destrozaban. El daño por segundo de las escopetas es mucho más elevado que el daño que hacen estas armas. A pesar de que tengo cuatro. Pienso que a corta distancia es mucho mejor las escopetas en un Nodens, por ejemplo. Así que si tienes escopetas, tranquilo que van a funcionar mucho mejor. Ahora, ¿cuál es el consejo que te voy a dar de panita y todo? Ya que no te caigo a coba. Ok, el consejo que te voy a dar. Si tienes tres escopetas. Si tienes tres metralletas. Tienes tres armas eléctricas. Lo que sea. Puedes hacer la combinación con una Cinder. ¿Cuál es el pro de tener una Cinder en el Titano? Es muy, pero muy sencillo, gente. Si ataca un Orochi, puedes hacerle frente. Si ataca un Revenant, puedes hacerle frente. A Revenant también le puedes hacer frente con las metralletas y todo eso. Pero es mucho más fácil con la Cinder. Ese es el punto. El Revenant también lo obligas a que entre en su modo trascendencia a cada instante. Si, entonces creo que combinando tres armas y una Cinder te va a funcionar. Yo utilizo mucho al Nodens así de esa forma como soporte. Y fíjense lo que hice en este video. En este video me fui detrás de este Titan Arthur para destruirlo. Pues obviamente como la propia rata me fui por la espalda y lo destruí, gente. Pero luego sale un Titan Aliado. Sale un Titan Aliado, sí o no. Sale un Titan Aliado y me voy detrás de él. Creo que la forma más fácil es cubrir mucho al Nodens con este tipo de armas. Ya sabes que no te las recomiendo. No las conseguís buenas, pero sí divertidas. Así que bueno, si te ganas uno o dos, yo te diría que subas una. Y la combines con metadletas, con ciclón, con lo que tengas en tu Titan Novel. Así que vale la pena. Hay demasiados Loki, ejemplo, robando balizas. Y con esta arma lo puedes destruir muy pero muy fácil. Cualquier enemigo como el Fafnir que tiene la habilidad más castrosa. Destrosa, que se coloca encima de tuyo y es el único robot que puede dispararte encima de ti. Y tú no puedes. Cosas ilógicas. Bueno, con esta arma le puedes hacer fuente. Así que bueno, fíjense que hace un daño decente. Aquí lo equipé con dos Carnival Reactor. Pero te doy el consejo que trates de equipar al Nodens. Si no tienes todavía módulos, le colocas un Carnival Reactor y un Anti-Matter Reactor. Aquí yo me cubrí porque trataba de hacer enlaces con mi equipo para poder luego ir y terminar de hacerle daño a este Titan. Me salvé porque se quedó sin munición y bueno, aproveché allí. Si se regala, lo destruyo. Déjame en los comentarios qué piensas de este análisis. Cómo ves estas armas. ¿Te provoca o no te provoca tenerlo en tu Titan Novels? Yo te digo el consejo otra vez. Una sería más que divertido suficiente, sería buena, sería un poco competitivo. Pero ya cuatro, de verdad que no. El Novels es extremadamente lento. Y los enemigos son ahorita extremadamente rápidos. Por lo cual, pues de verdad, ese aspecto es como que negativo. Gente, me despido. Que la sigas pasando muy bien. No se te olvide participar en los sorteos. Se acaban el miércoles 10 de noviembre. Así que tienes chance todavía de ir y dejar tu ID y tu plataforma. Si se les quiere, bye bye.